Bueno, es una asociación que nació después de la canonización del Padre Calabria, que está en el barrio de La Loma, de la ciudad de Reconquista, y bueno, donde se realizan fundamentalmente tareas de promoción social en un barrio muy carenciado y con una espiritualidad que es la espiritualidad de los pobres siervos de la Divina Providencia. Un grupo de laicos, colaboradores y muchos colaboradores anónimos que donan tiempo y recursos para que se realicen diversas tareas. ¿Cuántos chicos aproximadamente pasan y qué tareas desarrollan? Bueno, hay grupos de chicos diariamente, unos 25, 30 chicos diariamente. Después, los días domingos, se duplica esa cantidad porque, bueno, durante la semana van a la escolaridad, ¿no? Se brinda desayuno y una serie de talleres y actividades, bueno, como decían hoy, apoyo escolar, panificaciones, huerta, electricidad, zapatería, tejido. Es decir, no es que todo se dé en un año, pero son actividades que se van alternando para, bueno, con el objetivo este de que desarrollar un poco lo que es el barrio, lo que es esa zona, ¿no? ¿Y qué, ustedes como colaboradores, por último ya, qué satisfacción han logrado en cuanto a algún, algo que se haya modificado por este trabajo que ustedes realizan? Bueno, el apoyo escolar fue dando algún fruto porque hay varios chicos que han terminado la secundaria y, bueno, eso es un logro y una satisfacción. Después se ha notado mucho la integración porque se veía cuando nosotros comenzamos que la gente no estaba integrada. Entonces, lo que hemos logrado, digo, se nota una integración, sobre todo en los jóvenes, hay un grupo de jóvenes que funciona y chicos que eran un poco reacios a las relaciones, hoy comparten estos espacios, ¿no? Es un lugar también de contención, donde los chicos sienten como propio, así que, bueno, es un lugar donde los nuclea, donde ellos asisten, concurren y hoy saben que cuando tienen un problema, una dificultad, bueno, ahí hay gente que los puede ayudar, acompañar, contener y orientar a veces para buscar algunas alternativas de soluciones.